TEMENDA PINTA TEMENDA PINTA En este party se te corre el maquillaje TEMENDA PINTA TEMENDA PINTA TEMENDA PINTA TEMENDA PINTA TEMENDA PINTA Manos pa' arriba a todo el mundo Que mulatas son, llevo la pista Así que, mira TEMENDA PINTA 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 Se te corre el maquillaje 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 Y preparado a todo el mundo ahí, mire Se te corre, se te corre Con un lugar de azón ¿Qué cosa? Se te corre el maquillaje Se te corre, se te corre Con un lugar de azón Se te corre el maquillaje Ahora sí, vamos a darle presión Se te corre el maquillaje Y todos en punto con las manos para... Se te corre el maquillaje ¡Agua! Se te corre el maquillaje Se te corre el maquillaje Ay, cuando las mulatas llegan a la pista Se te corre el maquillaje Con mi música cubana La que a ti te desolvita que... Mira Oye, yo sé que a ti te gusta Yo sé que esto a ti te atrae Porque cuando mis mulatas tocan, eh Se te corre el maquillaje ¿Qué pasa cuando ya no empiezas a tocar? Se te corre el maquillaje Y mis tumbadores suenan con su tumba quinta Se te corre el maquillaje Ay, si la rumba está caliente, tú lo ves Se te corre el maquillaje Y la gente está bailando como él Se te corre el maquillaje Se te está corriendo, se te está corriendo Se te corre el maquillaje Y todo el mundo canta conmigo ahora Mira Se te corre el maquillaje ¡Agua! Se te corre el maquillaje 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 Vamos a darle de nuevo Dale cintura, muchacha, que te quiero ver Se te corre el maquillaje 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 Esto es mulatasón Se te corre el maquillaje Pa' que te lo aprenda Se te corre el maquillaje Tremenda pinta Tremenda pinta Muchachos, tremenda pinta Tremendo aguaje Súbeme el volumen No me cambies el montaje Tremenda pinta Ay, mira, si somos muchachas de revistas Tremenda pinta Se te corre el maquillaje Niñas, si, se te corre el maquillaje Tremenda pinta Tremendo aguaje Como una tazón ¿Qué pasa? Se te corre el maquillaje Tremenda pinta Tremenda pinta